La verdad es muy inexplicable, no puedo tener las palabras para decirles, pero entrar a la cancha ahorita a debutar es algo como muy 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 padre, o sea en serio me siento muy emocionada y esto me ha costado mucho trabajo desde chiquita he jugado desde los 8 años y esa trayectoria pues han sido entrenamientos fuertes hasta llegar hasta donde estoy ahorita, entonces está muy padre la verdad. Desde chiquita, desde los 8 años jugaba en representativo y desde ahí pues siempre me gustó jugar fut, mi hermano jugaba fut y desde ahí empecé, aquí a Visorías, entré a Visorías, pues fueron varios meses y pues fueron muy 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 difícil, pero pues ahorita ya estamos aquí y está muy padre y hay que disfrutarlo y dar todo en la cancha. Pues sí, nos dijo que confiáramos en nosotros, que nos divirtiéramos, que pues lucháramos, que siempre estuviéramos juntas y que no importa si alguien cometió un error, que pues nos apoyáramos en todo momento, que diéramos todo de nosotros y ya. Realmente va a estar muy reñido, pero pues sabemos que nosotros tenemos las capacidades para sacarlo y luchar como luchamos hoy hasta más, dar el doble y seguir y seguir y seguir hasta lograr el objetivo. Por último, ¿para qué está Fuma? Para llegar a la final, obviamente. Si no llegan, ¿sería un fracaso? No, claro que no, vamos a seguir trabajando para lograr nuestros objetivos y así poco a poco para ser grandes. Nada.